En Berlín, Glenn Greenwald presentó el libro en el que revela detalles claves sobre el escándalo de los programas de vigilancia global de la NSA revelados en 2013. Con cerca de 150 documentos inéditos, el periodista concluye que el objetivo de la NSA es saberlo todo. Cuando están en privado, confiesan la verdadera misión institucional de la NSA. Quieren recolectarlo todo, rastrearlo todo y saberlo todo. Mientras los optimistas creen que el escándalo de la NSA ha servido para que el Senado se ocupe de limitar estos programas, otros consideran que los verdaderos grupos de presión son los grupos económicos, quienes no quieren perder mercado en países emergentes. El gobierno nunca va a querer quitarse poder a sí mismo. Sin embargo, el tema ya por lo menos se ha discutido en el Senado y la gente empieza a ver críticamente estos problemas. Hay también muchas compañías en línea asustadas con el impacto que este escándalo va a tener en sus negocios. Ellos no quieren compañías brasileras o chinas que le digan a sus usuarios no le des tus datos a Facebook o a Google porque ellos se los darán a la NSA. Sin embargo, Greenwald ve poco probable el regreso de Edward Snowden a los Estados Unidos y el eventual acuerdo con la justicia de ese país. No creo que el gobierno vaya a permitir que él vuelva sin tener que pasar años en prisión y yo creo y espero que Snowden no vaya a aceptar. La forma como el gobierno Obama ha tratado a los que han revelado información clasificada es la más agresiva y vengativa en la historia. Para ellos no hay otra manera de prevenir las filtraciones que creando un gran clima de miedo. En el lanzamiento del libro, Greenwald afirmó que son los ciudadanos quienes tienen el poder de aceptar o rechazar los abusos con la información privada. Hay muchas formas en las que tanto periodistas como ciudadanos pueden proteger sus contenidos y lo que publican en línea sin tener que autocensurarse, cuidando sus fuentes de información. Todos tenemos el deber de cuidar nuestra información en Internet y compartirla de una manera segura. Greenwald criticó la tolerancia del gobierno alemán a las interceptaciones de información norteamericanas. Dijo que la actual investigación no va a dar resultados sin el testimonio de Snowden. Para Greenwald, como para muchos, el escándalo de la NSA pone entredicho la democracia de los países afectados.